Hola a todos, hoy os quería mostrar el micrófono Rode VideoMic Pro. El VideoMic Pro es un micrófono de cañón pequeñito y bastante apropiado para las cámaras de SLR y cámaras de vídeo que tengan entrada mini-jack. Como veis viene bastante bien presentado en una caja con varias fotos, con una puerta en la que si la abrimos vemos que tiene el micrófono dentro protegido por un blister de plástico rígido. En esta parte de la puerta podemos ver todas las partes del micrófono y su nombre y función. Y en la parte trasera tenemos el resto de la gama de micrófonos Rode de la serie Broadcast y los accesorios que son compatibles con cada uno de ellos. Cuando abrimos la caja sacamos el blister transparente. Y lo único que viene como adicional al micro es un juego de gomas de suspensión de recambio, porque se nos pierde alguna de las que ya trae incorporado al micrófono. Y una pequeña guía rápida de funcionamiento. Esto no es el manual de instrucciones. El manual de instrucciones lo podemos descargar directamente a través de un código QR en el que nos da acceso directamente al manual. Ellos lo hacen por motivos ecológicos para imprimir menos papel. Y también tenemos a través de un código QR el registro de la garantía. El micro tiene en concreto 10 años de garantía, por lo que Rode está bastante seguro de la durabilidad del micrófono. Si abrimos el blister ya accedemos a lo que es el micrófono en sí. Como veis el micro es bastante pequeño, bastante ajustado en tamaño, muy ligero, pesa muy poquito. Y incluye el antiviento de espuma, donde viene serigrafiado el nombre de la marca. Vienen las gomas que os he comentado antes que tenemos recambio para hacer de suspensión. Como veis, si le damos un golpe al micro, la suspensión hace que no se transmita mucho ruido a lo que es la grabación. En la parte trasera del micrófono tenemos los controles. En la parte de arriba tenemos el filtro de paso alto y en la parte de abajo tenemos, para regular la ganancia, entre 0, menos 10 dB y más 20 dB. En esta parte delantera tenemos la tapa, donde tenemos que abrirla y meterle dentro la pila de 9 voltios con la que se alimenta. Ojo, que no viene incluida, no viene incluida con el micro, por lo que tenemos que comprarla aparte. En la parte de abajo tenemos la zapata para poder anclar el micrófono a la zapata de flash que incorpora ya la propia cámara DSLR. Y también por la parte de abajo tenemos, no sé si lo veis bien aquí, tenemos una rosca de 3 octavos para poder montarlo sobre pértiga. Tenemos aquí la rosquita, atornillamos la pértiga y ya tenemos el micrófono montado sobre pértiga. Cuando lo montamos sobre una pértiga vais a ver que el cable es bastante corto y no nos valdrá para nada. Pero bueno, el Rode tiene un cable opcional de 3 metros que nos permite alargarlo para poder trabajar perfectamente y sin ningún tipo de problema en pértiga. Con el cable que trae ya embutido podemos conectarlo a nuestra cámara sin mayor problema por el tamaño que tiene. Aquí veis el tamaño, que ya os he dicho que es bastante pequeñito y bastante ligero, por lo que no añadirá mucho peso a las cámaras que ya de por sí son poco ergonómicas. Esto es todo lo que os quería mostrar sobre este micrófono. Muchas gracias por seguirnos. Gracias.